Quiere tener este reconocimiento por la labor que han hecho, por la vinculación con este pedacito de Campó y sobre todo quizás una forma de decir que sentimos muchísimo, que se hayan ido y que las cosas se hayan cambiado así. Voy a preguntarle el nombre a nuestro invitado porque no lo sé. Luis Ángel. Luis Ángel creo que eres el encargado ahora de la familia Carmelita en la iglesia, encargado por la diócesis para mantenerlo. ¿En qué situación está ahora mismo los Carmelitas? Bueno, los Carmelitas se abren todos los días la iglesia para que la gente pueda orar ante la Virgen y luego lo que tú has dicho, los jueves, todos los jueves hacemos exposición del Santísimo y todos los jueves primeros de mes hacemos la adoración nocturna.